El Pueblo Gracias. 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 Y por eso finalizamos el desfile de los y las atletas. Gracias. 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 ¡Gracias! Compañeros atletas, juran ustedes competir con lealidad, con dignidad y sin mala intención, ¡lo juran! En nombre de Dios, que salgan bien todos, como se dice siempre, que gane el mejor. Pero en este caso, que gane la universidad, que gane la patria. Pues que esta universidad, toda su comunidad, le da la más calurosa bienvenida y gloria a los vencedores, honor a los vencidos, que sea de mayor provecho de ustedes y disfruten de estas instalaciones, disfruten de la universidad y de su comunidad. Gracias. Quiero, ante todo, darles un saludo de parte de nuestro presidente, Carlos López. Pero también quiero hacerles un llamado a los trabajadores, a la conciencia, a profundizar dentro de la universidad la transformación universitaria, la participación de los trabajadores en la toma de decisión en la universidad, que la universidad se ponga de cara al pueblo, a darle respuesta al pueblo, a producir, a que este país eche adelante, a que sigamos profundizando la lucha porque todos tengamos igualdad en este país y la igualdad de los trabajadores, los obreros administrativos y del pueblo. ¡Bienvenido a estos huevos! ¡Y que gane el mejor! ¡Bienvenido a los trabajadores administrativos y técnicos de la Universidad Sibos Bolívar, con mucho orgullo, recibe a todas las delegaciones deportivas de las universidades del país. ¡Bienvenido a nuestra casa! ¡Bienvenido a la universidad! ¡Bienvenido a la competencia sana y recreativa! Para nosotros, primera vez que somos anfitriones, estamos haciendo los mejores esfuerzos para que se sentan bien, para que en la Universidad Simón Bolívar, que lleva el nombre de nuestro libertador, se realicen los juegos más fraternales, más competitivos y de mejor calidad que ha habido el FETRA-UBE en los últimos años. ¡Es nuestra aspiración! ¡Atausivo y su Junta Directiva, según el planteamiento de FETRA-UBE, que la unidad de los trabajadores administrativos se refleje con los obreros, con los profesores y que unos próximos juegos sean los juegos de la fraternidad de toda la comunidad universitaria, donde estemos los trabajadores administrativos y obreros como miembros valereros de la comunidad universitaria. No nos queda más que decir, estén sus casas por dos semanas, ¡bienvenidos, disfruten y que ganen el mejor! ¡Viva el deporte! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva la Universidad Simón Bolívar! ¡Viva la Universidad Simón Bolívar! Jamón Montes Lima, tect healthcareista, campeón bolivariano en Bolivia, 1977, Campeón sudamericano en Santiago de Chile en 1974, campeón sudamericano en 1975, campeón memorial barrientos en Cuba en el año de 1978. Abanderado en el primer festival de nuestros grupos de estudiantes, abanderado Nacional Centroamericano de Belén, Bolivia. ¡Predio Inca! ¡Predio Escenarios Juvenil! ¡Y Salón de la Fama! ¡Que retupen los aplausos para Ramón Montezuma! ¡Llegan oficialmente inaugurados los fuertes Juegos Nacionales de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela! ¡Gracias! 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 A continuación vamos a dar reconocimiento al atleta Ramón Montezuma A cargo de Jorge Padrón Por favor levantémonos, démosle un fuerte aplauso A ese gran atleta que se merece este reconocimiento Que nos ha representado a nuestro país Venezuela en el mundo entero Que merece ser mucho más Ramón Montezuma Sin temor a equivocarme, considero que Ramón Montezuma ha sido el atleta más completo que ha tenido este país Fibra por fibra en su disciplina Todavía mantiene un récord suramericano que ninguno de los chavos todavía ha podido debatir Y creo que eso ha sido un ejemplo de generaciones Ramón ha sido formador de atletas de brillante calidad y de un triunfo increíble en el país Creo que Montezuma se merece esto y mucho más por algo el Salón de la Fama El Comité Organizador y la Junta Directiva del Sindicato de Atosivo Quieren hacerle un pequeño homenaje pero con un grandioso sentido de orgullo Porque fue entrenador de esta institución por muchísimos años Y tuvo el honor de ser su jefe Atosivo Otorga el presente reconocimiento a Ramón Montezuma Gloria del deporte venezolano en los cuartos Juegos de Fetraú Te lo mereces todo Ramón Agradecido al gesto que tuvieron conmigo Pero no me puedo ir de aquí Antes de pedir Un minuto de silencio Por los llamos que mataron a los niños Concluye el minuto de silencio Las piezas son Caballería Ligera Carnaval Romano Jorobo de la Obra Aires de Venezuela A cargo del director Profesor Borja Tascano Director invitado Jesús Oviedo Coordinación Carmen Gonzeta Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuernio de confónimo! ¡Un apauso para la oficina trilobina de Vencio Castellanos! De pie para darle un fuerte aplauso al futuro de Venezuela. ¡Estos jóvenes que tenemos nuestra patria, construyendo patria día a día, haciendo música! ¡Un aplauso para él, ¡una vecina! ¡Vamos! Vamos a hacer un pequeño viaje por Latinoamérica. ¡Gracias! ¡República Dominicana! ¡Un aplauso para la República Dominicana! ¡Un aplauso para la República Dominicana!